Hola amigos de Intervalo, análisis y proyección de la etapa 5, Contrarreloj Individual. Con 27.2 kilómetros, una herradura prácticamente plana con unos ligeros repechos enfrentarán los muchachos. Esta etapa reviste gran importancia puesto que habrán diferencias importantes entre los de la general. Sin duda, el señor Van Der Poel podría tener bastante oportunidad de hacer una muy buena crono, igual que alguien que sorprende en este tipo de actividades como el señor Tajek Pocakar y el señor Wickord Kederman se las trae también en las contrarrelojes. Por tanto, esos tres probablemente saquen grandes réditos con respecto al señor Richard Carapaz, quien está perdiendo, para mi gusto, entre 30 y 1 minuto probablemente con cada uno de ellos. Es una circunstancia difícil para nosotros los latinos, pero es una situación que hay que enfrentar. De los momentos complicados para Richard Carapaz, sin duda va a ser esta contrarreloj que esperemos haya mejorado tanto como lo vimos en las anteriores contrarreloj porque cada vez se está haciendo mejores, pero siempre le cuestan un poco. Queda mucha montaña y mucho que hacer para él, pero sin duda le asestaran un golpe estos tres grandes contrarrelojeros al señor Richard Carapaz. Por lo tanto, un movimiento en la general se podría dar. Sí, hay buenas posibilidades de que eso suceda amigos. Todo una expectativa es lo que esperamos mañana en esta contrarreloj que sin duda nos hará comernos las uñas y mañana será un día interesantísimo. Resultados intensos para cambio en la general de posiciones. Así será y sin duda vamos a ver quién más hace provecho de esta contrarreloj y quién sale mayor damnificado. Gracias amigos por estar en intervalo. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que nuestros cortos televisivos estén con ustedes. Gracias amigos.